de los antioqueños y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.990 del 30 de octubre del 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Raspa y listo. El único juego con el que ganas al instante hasta 150 millones de los raspando. Cómpralo en puntos de venta, gana. Y el número ganador es el 0621. Repito, el número ganador es el 0621. Continuamos con suertudo. El único juego que te paga hasta 30.000 veces lo ha apostado sobre el animal. Vamos con el sorteo número 390 del 30 de octubre del 2023. Autorizado por la Lotería de Medellín. Y el animal ganador es... Delfín. Repito, el número ganador es el 0621 del animal delfín. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias!